Por fin Suzuki se metió en mediano cilindrade con una moto deportiva ¿Pero qué tal saldrá la moto? Vamos al intro y lo descubriremos ¡Suscríbete! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy vamos a hablar de esta Suzuki Gixxer 250 SF Una moto que llegó sin precedentes acá a Colombia Y según lo que he visto de los comentarios del video de la Gixxer 250 La normal, la Naked, parece que llegó antes a Colombia que a muchos otros países en Latinoamérica Lo cual me hace sentir orgulloso Pero vamos a conocer entonces qué tal me pareció esta moto en las primeras impresiones Esos primeros contactos que tuve con ella No la he podido andar, pero ya dentro de poco lo podría hacer Esta foto que están viendo atrás es del 12 de septiembre de este año, claramente Y fue el primer día que llegó esa moto acá a Colombia Inmediatamente llegó a Colombia, llegó a Bogotá Me avisaron, fui y me tomé una hermosa foto con ella Entonces la moto lleva acá un buen tiempo Ya tuve harto contacto con ella Y por cierto, los invito a que me sigan en mi Instagram Acá este título hermoso que está saliendo acá Les voy a mostrar cuál es mi arroba Y si no, el link estará en la descripción Para que vayan, le den click y me empiecen a seguir Este video de primeras impresiones va a tener la misma estructura Más o menos que los videos de Hablemos de Motos Mi análisis más completo sobre todas las motos que he podido probar Pero como no tenemos contacto con ciertas cosas de la representación Los repuestos y todo eso No lo vamos a tener en cuenta en esta ocasión Para esto vamos a hablar entonces primero de la estética Luego de la seguridad Y por último del motor Este hermoso motor que es una de las principales novedades de esta moto Uy, me estoy cocinando Maldita luz Y entonces justo antes de empezar Les pido que por favor se suscriban al canal Estos videos se están gustando mucho A la gente le encantan los videos que hago sobre motos Entonces suscríbanse porque va a haber muchos videos así Y otros de otras cositas que se me van ocurriendo Pero estén pendientes de todo Porque todo lo hago con mucho cariño Con mucho respeto para todos ustedes Empezando entonces con la estética Quiero aclararles una cosa Y es que hay una diferencia muy grande Entre lo que es esta moto o una Severo 50 Que son más o menos lo mismo A lo que sería una Ninja, una R3, una R15 ¿Por qué? Porque esta moto La Gixxer 250SF Como su hermana menor de 150 centímetros cúbicos O la Severo 50 de Honda Son motos deportivas Pero de ciudad Estas otras como la Ninja 300 La R15, la R3 Son de la misma línea de las R6 ZX6R Y todas estas motos deportivas realmente O sea que habría una diferencia Entre la Severo 600 y la Severo 50 Porque estas primeras Las deportivas R15, R3 Son motos deportivas de pista De competencia Que están hechas para dar su máximo rendimiento Esta otra tiene un corte deportivo Corta bien el viento Y tiene su posición Pero son motos que están hechas para la ciudad Va a haber una diferencia notable Sobre todo en el diseño Y en parte de lo que va a ser el motor Y ya se van a dar cuenta Por qué específicamente en el motor Después de tener esta diferenciación en cuenta Podemos empezar a hablar Que la moto es una moto muy bonita Tiene un diseño, un corte muy llamativo Muy deportivo De hecho si vamos estéticamente A la parte de la farola Se nota que hay una pequeña inspiración Entre algunos modelos de GSX-R500 En ese puntico, en esa torompita Que tiene que no a todo el mundo le gusta Pero pues a los que sí Se van a enamorar de esta moto La moto es una moto bastante cómoda Otra de las diferencias con las deportivas Tipo Ninja o R15 o R3 Porque la posición no es tan inclinada No es una posición en la que uno va completamente agachado hacia adelante No se va a cansar de la espalda No se va a cansar de las muñecas No se va a cansar de las manos Por estar apoyado También quiero dejar en claro Que esta moto gris o plateada Como le quieran decir Con la que estuve grabando Es la única que hay en Colombia por ahora Ya se vendieron Pero van a llegar otros colores Porque a mí la verdad Esta gris plateada No me gustó Me parece un color Que no representa nada Lo que es la estética de Suzuki Pero la buena noticia Es que van a llegar esos otros colores Viene completamente negro En plateado Y en el azul clásico GP que llaman los de Suzuki Ahora hablemos de la altura Y el peso de la moto Porque es muy importante Para esas personas Que no son muy altas Que no son muy pequeñas Para mujeres que quieren esta moto Para su futuro Esta moto Afortunadamente para todos No es más alta Que la GSX-S de 250 Es de 80 centímetros de altura Hasta la parte alta de la silla Entonces No es una moto muy alta Es una moto que puede ser Casi que para cualquier persona Pero tengan en cuenta Que es 5 kilos más pesada Que la GSX-S de 250 Naked ¿Por qué? Bueno que por las tapas Por el par de cositas Detallitos demás que tiene Son 5 kilos más Para un total de 161 kilos Que no me parece algo muy loco Pero pese a que tener en cuenta Que ya empieza a ser algo pesada Y hay que tener mucho cuidado Sobre todo para los primerizos Detalle feo Que comparte con la GSX-S de 250 Con su hermana La que está en bola La Naked Tiene un guardabarros Bastante feo Bastante maluco Eso sí Ese guardabarros es súper útil Porque eso evita que le llegue Cualquier tipo de goteo Agua, salpicadura, barro Lo que sea Tanto a su pasajero Como a usted Pero se ve feo Lo bueno es que se puede quitar Muy fácilmente con dos tornillos Usted lo puede hacer Sin ningún problema Algo que me enamoró De esta moto Y lo voy a decir Con cualquier moto Pueden sacar cualquier moto Pero si tiene un tablero Que sea de blanco sobre negro Me va a encantar Tienen que hacerlo Muy estéticamente feo Para que no me guste Porque esa disposición De colores Que son fuera de lo cotidiano Que siempre es negro sobre blanco Que venga blanco sobre negro Me parece que se ve espectacular Ya lo he dicho Me recuerda mucho A lo que era el tablero De la MT-09 SP Ay Dios mío Que cosa tan bonita Y maravillosa Y ya para finalizar La parte estética Este exhausto De la Gixxer Es un exhausto Que está muy inspirado En el exhausto clásico De la Gixxer Es un exhausto Que tiene doble salida Así como salidito Como redondito Como bonito Para algunos Feo para otros Pero está evolucionado En el sentido de que es un poco más compacto Es un poco más estilizado Tiene un par de formas Más bonitas y llamativas Para esta moto Para mostrar una diferencia clara Entre lo que son las 150 Y sus hermanas Un poquito mayores Las 250 Ahora en la parte de seguridad Es donde encontramos Esos primeros indicios De novedades Muy importante Como el hecho De que tenga ABS En ambas llantas Y que aparte La ABS Sea un ABS Doble canal Que es un ABS Un poco mejor Un poco más seguro Que la ABS Tradicional Otra cosa importante Es que esta moto Ya viene con luz LED Tanto en la farola Como en el stop En el stop No me parece tan necesario Se ve muy bonito Eso si es cierto Lo que de pronto No estoy tan convencido Es que la farola delantera A diferencia de la Gixxer 250 En esta SF250 Es como muy pequeña Siento que de pronto Es muy pequeña Y de pronto No puede llegar a tener La calidad de infusión de luz Que tiene la 250 Naked La que está en bola Pero eso lo veré Mucho mejor Ya cuando logre Tenerla a prueba Como tal Pero lo que sigue siendo Un problema O que se ve feo Es que si ya tenemos LED Adelante y atrás Pues porque no Pueden hacerlas direccionales No sé si es que se sube Mucho de precio Pero pues Se ve como Si tenemos tecnología LED Pero tenemos las mismas Direccionales De hace 30 años Y no No se ve bonito No Como que hay Una diferencia muy grande Contrasta mucho Y ya para finalizar Esta parte de la seguridad De la moto Muy interesante Muy chévere Que le hayan puesto Una llanta De perfil 150 Porque esto nos da Una moto muy estable Aunque debo mencionar Que las llantas Siguen siendo llantas De marca Pollito De marca barata Si no estoy mal Son MDF No tengo nada Contra MDF Me parecen unas llantas Que pueden llegar A ser muy buenas Pero En mediano cilindraje Esperaríamos un poquito Más de calidad Por parte de Suzuki De pronto es para ahorrarse Precios De pronto es para ahorrarse Costos Y ya hablamos Precisamente Del costo De esta moto Pero Podría ser un poco mejor Hay que ver Que tal salen Estas llantas Puntualmente Porque como ya lo dije En el video De la GXR 150 Que está aquí Se los debo aquí Para que vayan a verlo Y también lo dije En el video De la GSXS 150 Que también se los debo aquí Para que vayan a verlo Estas llantas Sorprendentemente Salieron muy buenas Tienen buen agarre Se demoran un poco En calentar Y de pronto Ya empiezan a ser Tradicionalmente inseguras Como cualquier llanta barata Cuando empieza a llover Pero en caliente Las llantas Son bastante estables Y tienen buen agarre O sea Puede que compren Unas llantas baratas Pero compren Unas llantas baratas Buenas Algo que si vale la pena Tener en cuenta Es que para estos espejos De la CFO 50 Vamos a tener Un pequeño problema Como muchos saben Estos espejos Están fijos Porque van al carenado No al manubrio Y se fijan exactamente A donde tienen que quedar Pero el problema Es que yo he visto Muchos casos En los que estos espejos Se sueltan Entonces usted de pronto Le pega algo O los quiere guardar Para meterse En un espacio Donde pueda parquear la moto Pero los espejos Queden demasiado salidos En un momento en el que usted Los guarde Hasta ahí les llegó El ajuste de los tornillos Y después ajustarlos Va a ser un poco más difícil Es el único Pero grave Que le veo A esta parte de seguridad De la moto Son estos espejos Pero de pronto Más adelante Cuando ya pueda probarla bien Sabremos resolverlo O de pronto Estoy equivocado Y los espejos Son mucho más sencillos Y mucho más seguros Que esto Y ahora si nos metemos Con el fabuloso mundo Del motor De esta moto Este motor Ténganlo muy en cuenta Si los digo desde ya Es exactamente El mismo motor De la Gixxer 250 La Naked La que está en bola La prima desnuda ¿Por qué es importante Mencionarlo? Porque normalmente Cuando hay motores Que son compartidos Entre la Naked Y la versión deportiva La Naked Está diseñada Para entregar Su máximo torque Su máxima potencia En revoluciones medias La versión deportiva Siempre tiene Entregarlas Entre revoluciones altas Porque es la forma En la que funcionan Los motores deportivos Pero en estas Es exactamente lo mismo El punto de torque Va a ser exactamente En el mismo lugar Tenemos 26.1 caballos De fuerza A 9000 revoluciones Y 22.6 Nm A 7500 revoluciones Entonces Si se van a ver El video De la Gixxer 250 Es exactamente La misma relación Mismo caballaje Mismo todo Entonces Es una moto Que va a funcionar A medias revoluciones Acá es donde ya Empieza a notarse También un poco más La diferencia Entre lo que viene siendo Una R15 Una R3 Una Ninja Y lo que vendría siendo Esta Gixxer 250 SF Y por qué Se parece A la Severo 250 De entrada Les digo Que este motor Es de un solo cilindro Y tiene el sistema De SOHC Que significa Que tiene solo Un árbol de levas Como lo dije En el video De la Gixxer 250 Yo esperaba Que de pronto Las Gixxer 250 Trajeran la tecnología Del doble árbol de levas Que es algo Que lanzó Al estrellato A la Gixxs 150 Y a la Gixxer 150 Porque este doble árbol De levas Tiene la tecnología Suficiente Para poder exigir El motor A tal punto En el que una 150 Va a dar el rendimiento Prácticamente De una 200 Ahora Yo me hice El mundo imaginario En el que Si una Gixxer 250 Traía esta tecnología Wow Se habría podido Estar peleando duro Contra una R3 O incluso Contra una Ninja 300 Entonces Habría sido espectacular Ver como Suzuki Llegaba Y se comía A todas Nuevamente Pero no es el caso Entonces Siendo una moto Monocilíndrica De solo Un árbol de levas Tiene 6 cambios Entonces Los 6 cambios Básicamente son 5 cambios De velocidad Y el sexto cambio Va a ser básicamente Para darle un último Impulsito a la moto Pero va a ser también Para ahorro de combustible Ya que Sin tener la moto Demasiado oxigida En altas revoluciones Aumentando el consumo De gasolina Va a tener un poquito Más de velocidad final Pero con una menor Exigencia En cuanto a revoluciones En el motor Hablando de velocidad final Y topes de revoluciones Y todo Yo creo Especulo Y he visto videos Que esta moto La verdad No creo que llegue A 160 km por hora Puede pasar los 150 Pero por su Solo un cilindro Se amarra En cuanto a que Tiene bastante torque O está enfocado Un poco más en torque Pero en cuanto a velocidad final Se va a quedar Un poco corta Igual 160 150 km por hora Para una 250 Me parece más que suficiente Si usted está en Colombia Y quiere más Papito de malas Porque acá las normas No nos dejan andar A más de 80 100 120 en carretera Entonces para que quiere más Y ahora Algo en lo que también Se nota que Suzuki Quiso hacer una moto Más económica Que poderosa Es en su sistema De refrigeración Esta moto Tiene un sistema De refrigeración Por aceite Y radiador de aceite Los motores Siempre están refrigerados Por aire Entre más rápido Usted vaya Más aire le va a pegar Y va a hacer que el calor Del motor Se disperse Por así decirlo Pero hay unas motos Que tienen unas rendijitas Esas rendijitas Ayudan a disipar Un poco mejor el calor Después de ese nivel Que es el más básico En refrigeración de motores Viene el del radiador de aceite En todo el circuito Que tiene el motor Para el aceite Va a haber un punto En el que el aceite caliente Desde cierto punto Le va a salir A un pequeño radiador No es tan grande Como los radiadores De las motos De altocilindraje Es un radiador Más o menos De este tamaño Que va a ayudar A que el aceite Se enfríe Y vuelva a entrar Al circuito de aceite Al motor El último sistema De refrigeración Que tienen las DUPE Que tienen las NS Que tienen varias De mediano cilindraje Y casi todas las De altocilindraje Es un sistema Por radiador Obviamente es mucho Más eficiente En cuanto a la disipación Del calor Pero asimismo Es mucho más costoso Aparte Este sistema Se usa para motores Que realmente Son mucho más exigidos Que no es el caso De este motor Por lo que ya les conté Que es un motor Más reguladito Ahora Para cerrar Vamos a hablar del precio Teniendo en cuenta Los precios Que se manejan En otros lados Teniendo en cuenta El absurdo precio Del dólar Que tenemos en este momento Y teniendo en cuenta La tecnología Que tiene esta moto Y también teniendo Como referencia El precio Que especulé Para la Gixxer 250 Esta moto Yo creo que va a estar Aproximadamente En unos 13 millones De pesos O sea Alrededor de unos 4 mil 500 dólares Más o menos Ese es el precio Que espero Que vaya a llegar Acá a Colombia Y bueno mi gente Eso era todo Por el video de hoy Estas fueron las primeras Impresiones De la Gixxer 250 CF Ya en cuanto la moto Pueda salir a rodar Porque en este momento No está matriculada No tiene placa Pero en cuanto La pueda sacar a rodar Les haré el video Del Hablemos de Motos Con todas las impresiones Ya manejándola Que tal se siente Como esa sensación De manejarla Que tal responde El acelerador Que tanto anda la moto Pero entonces Para eso hay que esperar A que Suzuki Pueda matricularla Recuerden seguirme en mi Instagram Acá está el título Que les muestra Cuáles me arroban en Instagram Y si no El link está en la descripción Para que vayan Les clic Y me empiecen a seguir Aparte tengan en cuenta Que en Instagram Muchas veces me comunico Un poco más personalmente Con ustedes Para tener en cuenta Ideas y conceptos Para otros videos Entonces les recomiendo Que me vayan a seguir Y bueno No siento más Sin alargarnos más Muchas gracias Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!